Al momento de comprar un nuevo celular hay que tener en cuenta ciertas cosas, para no tirar tu dinero y luego arrepentirte de tu compra. Por eso hoy he decidido traerles un contenido algo distinto. Les daré unos 7 pasos, consejos o recomendaciones que espero les sirvan muchísimo a la hora de buscar un nuevo smartphone, para que puedan elegir bien y con criterio su próximo teléfono móvil. Ya que recuerda que no necesitas ser un friki y promaster de la tecnología para hacer una buena compra. Sé que para algunos más inmersos en el tema, muchas de estas recomendaciones podrían ser bastante obvias, pero siempre es bueno tener una guía a la mano. Así que nada gente, yo los saludo, sean bienvenidos a Estilo Gadget y ahora sí, comenzamos. Lo primero y más obvio que debes tener en consideración es tu presupuesto. Define un presupuesto. Pregúntate cuánto estás dispuesto a gastarte en un celular. Este será tu primer filtro para delimitar la gama y todas las posibles opciones de tu próximo dispositivo. Como segundo consejo, te digo por favor que no compres por comprar. Muchas veces lo más caro y más nuevo no es lo mejor. Pero tampoco te vayas a comprar marcas desconocidas o malas que se ofertan muy baratas, pero que sabes que probablemente te estás lanzando al vacío. Ya que muy posiblemente se tratará del típico dispositivo que en un par de semanas ya no te va a servir. Reitero, no compres marcas poco fiables de dispositivos que ni siquiera encuentres reviews escritas. Por eso, recuerda que también muchas veces lo barato sale caro. Busca productos confiables que ya conozcas o que al menos ya puedas ver muchas reviews sobre lo que estás buscando. Ahora bien, tercer punto. Luego de haber definido el presupuesto y tenido en cuenta el segundo consejo, puedes filtrar y reducir las búsquedas en base a tu presupuesto en páginas web que te recomiendo. Como por ejemplo, GSM Arena. Una página excelente para ver y leer reviews, filtrar dispositivos por su precio y demás parámetros y características que estés buscando. También otra página que te recomiendo y que quizá conozcas es KeyMobile, donde también tendrás la opción de filtrar búsquedas en base a tu presupuesto y demás parámetros y luego se mostrarán los más vendidos en base a esos datos. Además que podrás revisar todas las specs de los dispositivos que estés buscando y compararlo con algún otro. Ambos sitios tienen además sus aplicaciones móviles correspondientes. Y por cierto, esto no es una mención paga ni mucho menos. Simplemente son páginas que uso y que recomiendo bastante. El cuarto punto consiste en que definas muy bien qué estás buscando en tu próximo teléfono. Necesitas un celular con buena batería, quieres cámaras, te gusta jugar y por tanto necesitas buena potencia, lo quieres para trabajar, necesitas una pantalla grande o chica, le darás un uso normal y muy básico o un uso un poco más extremo, o sea lo que sea, define bien lo que realmente estás buscando, lo que más te importe en tu nuevo celular. Ya sea que por ejemplo lo requieras para trabajar y necesites que la batería complete el día o simplemente priorizas grabar contenido y tomar muchas fotos. O simplemente quieras un buen desempeño para jugar. Sea lo que sea, define qué es lo más importante que buscas, aquello que seguramente vas a priorizar en tu día a día. Consejo número 5. Las specs o características técnicas. Además de centrarte en buscar esa característica prioritaria para vos, también es necesario fijarse si el dispositivo tiene unos buenos números en general. Principalmente fíjate al menos en tres cosas importantes que debes considerar en todo celular que veas, como son el procesador que trae, la memoria RAM y el almacenamiento interno del mismo. En el apartado de la memoria RAM lo mínimo deseable son 4 GB, si son 6, mucho mejor, pero también te puedes ir por versiones de 8 y hasta 12 GB de memoria RAM, la cual por si no lo sabes, la vas a notar al realizar multitarea, al jugar juegos, al cerrar y abrir aplicaciones y en general, básicamente cuanta más RAM tengas, más fluido será el celular. En el apartado del almacenamiento interno o la ROM, lo mínimo deseable son 64 GB, de ahí para abajo yo no te lo recomiendo. Lo deseable son 128 GB, pero también te recomiendo que tenga opción para tarjetas micro SD, es decir que tenga memoria expansible. Y por último el procesador. Te aconsejo que puedas buscar el nombre del chip que trae el celular que estás viendo y googlees el año en que se fabricó. Te recomiendo que no sea 2 o 3 años anteriores a la fecha que estás buscando, porque de ahí en más ya no están tan optimizados para las nuevas aplicaciones y las nuevas versiones del sistema operativo. Pero si te digo un apartado más que yo consideraría, es obviamente el tamaño o capacidad de la batería y la carga rápida que trae. Lo mínimo sería una carga de 18W y lo deseable sería de 25 o 30W. Todo esto para saber si en términos de autonomía es un celular que me va a rendir o no. El punto número 6 que también debes considerar atentamente es el sistema operativo que trae el teléfono y el servicio de actualizaciones que proporciona la marca. Recuerda que marcas como Samsung, Motorola y Apple ofrecen de las mejores políticas de actualizaciones del mercado, de entre 4 y 5 años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad respectivamente. En el caso de Android, por ejemplo, si el dispositivo que estás pensando en comprar viene con una versión inferior a Android 10, yo no te lo recomendaría comprar actualmente. Ya no es algo que vaya a estar funcionando todo bien y va a empezar a ir lento. Y por último, pero muy recomendable, es que para saber qué teléfono comprar o cuáles son los más recomendables actualmente, te recomiendo que veas reviews o también puedes leer reviews escritas. Si ya te has decidido por uno, por ejemplo, puedes ver reviews en YouTube sobre el mismo. Si tienes varias opciones, puedes buscar comparativas. Y si aún no sabes por dónde empezar, busca guías de compra y ve cuáles son los más recomendados frecuentemente. Sobre esto último, puedes encontrar muchos videos en mi canal al respecto, pero también puedes mirar varios creadores y sus recomendaciones para formar un mejor criterio a la hora de decidir cuál será tu próxima compra. Espero te hayan servido estas recomendaciones y consejos que deberías tomar en cuenta antes de comprar un nuevo teléfono. Recuerda tomarte tu tiempo antes de decidir para que puedas escoger con criterio y cabeza, para que no vayas a hacer una compra impulsiva de la que luego podrías arrepentirte. Pero bueno gente, como siempre, si este video te ha sido de utilidad, espero lo puedas compartir con algún amigo indeciso que sabes podría ayudarle a esta guía y a estos consejos de compra. Comenta aquí abajo si crees que me ha faltado algún dato importante por decir. También por aquí abajo en la descripción te estaré dejando algunos videos con los celulares más recomendados actualmente. No olvides suscribirte al canal y apoyarlo con un like si te interesa este tipo de videos. Yo por mi parte me despido, que tengan lindo día, cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Chau chau.